¡Ya está! ¡Ya está el original! ¡Oigan! ¡El Spider-Man negro es otro Spider-Man! ¡Pero no dicen quién es! ¡No manches! ¡Son tres! ¡Son tres Tom Hollands! ¡Ah! ¡El lagarto! ¡Ahí está! ¡Ahí está el lagarto! ¡Ahí está el lagarto mendigo! ¡Ahí está el lagartón junto con... ¡Ahí está Sandman! Están todos los villanos. Ahí están los tres. Ahí están los tres justamente. Electro, Sandman y Lizard. ¡No puede ser! ¡No salieron! ¡No salieron! ¡Holy! ¡No salieron! ¡Ya está! ¡Ya está el original! ¡Ok! ¡Vamos a verlo en español! ¡Vamos a verlo en español! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Vamos a verlo en español! ¡Ahí va! ¡Desde el inicio! ¡Desde el inicio! ¡Tráiler oficial! ¡Vamos! Desde que me mordió esa araña solo he tenido una semana en la que mi vida se sintió normal. ¡Eso fue cuando tú te enteraste! ¡No manches! Lo que querías que todos olvidaran a Peter Parker, eso ya lo sabíamos. ¡Ahí fue donde se fregó todo! ¡Comenzamos a recibir visitantes! ¡Ok! ¡De cada universo! ¡Ok! ¡Electro! ¡Ah no! ¡Es Spider-Man con el traje negro! ¡Hola Peter! ¡Hola Peter! ¡Ahí está Octavius! ¡Ahí está Octavius! ¡Ok! ¿No le creen? ¿Cuál es tu nombre real? ¡Es Octavius! ¡Hijos de su madre! ¡Ahí está! ¡Conozco algunas palabras! ¡Resuelvan este desastre! ¡Oigan! ¡El Spider-Man negro es otro Spider-Man! ¡Pero no dicen quién es! ¡No dicen quién es! ¡¿Qué dices?! ¡Todos murieron peleando con Spider-Man! Es su destino. ¿Ok? No manches, son tres. ¡Son tres Tom Hollands! Todo indica que son tres Tom Hollands. Ahí está Electro. Todo tiene que... Todo lo que tienes que... Pero el mundo te obliga a elegir. ¿Quién es? ¡Ah, el lagarto! ¡Ahí está! ¡Ahí está el lagarto! ¡Ahí está el lagarto, mendigo! ¡Lizard! ¿Quién era ese? Ya no vi. Se nos cae. O sea que son tres Tom Hollands. Ya está llegando y no puedo detenerlos. Ya está llegando y no puedo detenerlos. ¡Oh! ¡No manches! ¡Se pasaron de lanza! Dejen su like y compartan esto. Vamos a ver otra vez si vemos alguna... Pues fueron tres Tom Hollands a final de cuentas. No puede ser. No salieron. No salieron. ¡Holy! No salieron. Desde que me mordió esa araña. A ver si vemos algo diferente por aquí. No manches, no salieron. ¡Tres Tom Hollands! A ver, cuando arruinaste el hechizo en el que querías que todos olvidaran que Peter Parker es Spider-Man. Ok. Ahí está. Comenzamos a recibir visitantes. Ok, entiendo eso. Ahorita leo sus comentarios. De cada universo. ¡Ahí está! ¡Ahí está el primer Spider-Man! Ese es otro. ¿Quién es? No se revela. No se revela quién es ese Spider-Man. No se revela quién es. Ya sabemos que es Octavio Octopus. ¡Hola, Peter! Pero él no sabe ni quién es, ¿eh? Dice, tú no eres Peter Parker. Eso quiere decir que sí conoce a Toby, obvio. Doctor Otto Octavius. Dice, tú no eres Peter Parker. Es que ya me voy a la goma. ¿Qué? Hay otros allá afuera. Necesitamos enviarlos de regreso. Ok, ahí está el otro volando. Ahí está el otro Spider-Man. ¿Lo ven aquí? Ahí está en la esquina. Ahí está. Hay otros allá afuera. Necesitamos enviarlos de regreso. Ahí está. Ese brother... No sé si sea... Es que sí trae un traje negro. Así que resuelve este desastre. ¿Atrás quién está? ¡Atrás está Electro! Ok, están juntos. Electro y ese brother están juntos. En esa dimensión. Resuelvan este desastre. Ok, ok, ok. Tú provocaste todo esto. Conozco algunas palabras mágicas. Empezando con por favor. Ok. Ok, 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 ok. Ahí está Electro. Otra vez. Está volando hacia la oscuridad. Ok. Para enfrentarte con fantasmas. ¿Qué quieres decir? O sea, Doctor Octavius Octopus o lo que sea, se hace amigo de... el Spider-Man de Tom Holland. Para no confundirnos. Todos murieron peleando contra Spider-Man. Todos murieron peleando contra Spider-Man. Eso quiere decir que todos los villanos. Ok. Todos murieron peleando contra Spider-Man. Es su destino. Ah, era su destino. Ok. Está hablando de los villanos. Está hablando de los villanos. Lo siento muchacho. Sí, yo también. No lo hagas. Se lleva la caja. Tiene que haber otra manera. Son un peligro para nuestro universo. Ok. Está hablando de los villanos. Ok. Parece ser. Ok. Tú no me vas a arrebatar esto. Ok. Electro de nuevo. Aquí lo tenemos con su nuevo traje. Peter. Peter ha centrado en conflicto. Se robó la caja, ¿eh? Tienes todo lo... Ahí está. Ahí está la voz de William Dafoe. Tienes todo lo que quieres. No va a aparecer la cara, pero sí aparece el traje excelente e idéntico al original. Muy parecido. Pero el mundo te obliga... Pero el mundo te obliga a elegir, ¿ok? Ahí está Lizard. Ahí está Lagartón junto con... ¡Ahí está Sandman! Están todos los villanos. Ahí están los tres. Ahí están los tres justamente. Electro, Sandman y Lizard. Los tres... Los dos de Andrew Garfield. No. Esos son... Sí. Los dos de Andrew Garfield. Y ese es de Tobey Maguire. El sovellano junto con el de... Junto con Octopus. Todo esto es mi culpa. No puedo salvar a todos. Ese es Tom Holland. Parece ser igual. No veo a más. No veo a más Spider-Mans por ahí. No veo a más Spider-Mans. No veo a nadie más. No veo a nadie más. Se nos cae. Se nos cae Zendaya. ¡Oh! ¿Se acuerdan de esa escena? Es la de Andrew Garfield. Es la escena de Andrew Garfield donde cae... Eh... Su chica. ¡Holy! ¿Qué está pasando? Ya están llegando. Ya están llegando. Y ahí es donde tienen que llegar los otros Spider-Mans seguramente. Y no puedo detenerlos. Y se acabó. Y se acabó esto. No manches. Se acabó. No nos mostraron ni los trajes. ¡Qué cosas! A ver ahí. En el minuto 2-5 dicen. En el minuto 2-5 sale el Duende Verde sin máscara. Ese es el 2-10. Ahí está 2-5. 2-6. 2-7. Todo lo que quieras. No. Ahí está. Oigan, sí. Creo que sí sale sin máscara. Gracias por donar 610 yenes de energía pura. Punto. ¡Gracias, mi estimado Carlos! ¡Por esos 610 yenes! Me está fallando la cámara. Pero a ver, chequen. Chequen ustedes. Esa es la cara del Duende Verde. Se los voy a hacer en grande. Ahí está la cara. A ver, ahí les va. Y sí, ¿eh? Sí es cierto. Tiene razón. Ahí está la cara del Duende Verde. Ahí está. Pero no se ve muy bien. A ver, vamos a ajustar la calidad. Aún así está muy difícil verlo. Ahí está. Ahí está. William Dafoe. Sin máscara. Ahí está sin máscara William Dafoe. Es nuestro William. Es nuestro William. Todo indica que sí. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Gracias a Carlos. Yabiku por donar 610 yenesotes. Y bueno, pues, caray. Gracias por apoyar. Dejen su like. Activen la campanita porque vamos a tener más cosas interesantes. Ya está arriba la reseña de Ghostbusters para los que la quieran ver aquí en el canal. Así es que suscríbanse. Dejen like y todo ese rollo para que sigamos aquí subiendo cosas chidas. Y recuerden, controlen su mente. Esperamos. Esperamos. Esperamos de verdad controlar nuestra mente. Porque si no vamos a explotar si no sale Tobey Maguire y si no sale Andrew Garfield en la película. Porque si no, alguien más podría controlarla por ustedes. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!